Con motivo del 75 aniversario del libro Poeta en Nueva York, se presentó en el Museo de la Ciudad de México la nueva edición de este volumen de Federico García Lorca, uno de los máximos poetas del siglo XX de España. Fue una sorpresa extraordinaria, fue un acontecimiento extraordinario que sigue conmoviendo a quienes lo leen y que seguimos recordando. La muerte de García Lorca conmovió al mundo entero. Pocas desgracias han provocado una conmoción tan grande como el asesinato de Federico García Lorca en el año de 1939. En la presentación del libro se habló de los nuevos registros, la nueva voluntad creadora de Lorca como poeta. La sorpresa enorme fue descubrir que en Poeta en Nueva York, la voz de García Lorca había descubierto nuevos territorios, que había evolucionado, que había madurado más allá de aquel cantejondo, de aquel romancero gitano, de aquella muerte de Sánchez Mejía y que se había alcanzado otros tonos, mucho más quizás complejos, que el encuentro de este poeta andaluz con la gran capital de la modernidad del siglo XX, del pujante capitalismo y de la pujante industria del siglo XX, que era Nueva York, había trastornado, trastocado la mirada del poeta. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López, Notimex.